Gracias a los organizadores por la invitación. Acá les voy a traer una experiencia que hemos realizado hace poquito, hace un par de meses, con algunos amigos y productores de San Luis. Bueno, esta experiencia surge por una inquietud de una firma, del gerente de una firma de una empresa agrícola ganadera, muy grande, que se encuentra en San Luis, interesado en la comercialización de carne bovina, la empresa Eservif, es una empresa que explota alrededor de unas 20.000 hectáreas de agricultura y otro tanto de ganadería, es una firma italiana. Esta firma, si ustedes se fijan, comercializa, entre otras cosas, carne envasada, carne bovina. Y bueno, Israel, el interés que tenía sobre la comercialización de carne bovina y saber cuál era el nicho comercial, se pone en contacto con un productor local que se encuentra acá presente, que es Sebastián Perakia, y que comercializa este tipo de cortes de carne bovina, que es un pequeño emprendimiento que está hace un tiempo en San Luis. En San Luis hay prácticamente dos emprendimientos que están haciendo este tipo de ventas de carne envasada. Y bueno, un poco son los que tienen el conocimiento de cuál es el nicho comercial. Entonces, a raíz de eso empieza una articulación, nos invitan a participar desde INTA con la posibilidad de hacer una experiencia en el campo de Servif. Prácticamente, digamos, la idea era engordar corderos, llevarlos a cordero pesado, y bueno, y ver qué pasaba con la posterior comercialización. Así surge la articulación. Bueno, nosotros desde INTA, hace un par de años estamos trabajando un poco movilizando la actividad, tímidamente, pero hemos hecho unas cuantas actividades, ¿verdad? Siempre con el acompañamiento de Néstor, desde acá de Córdoba, siempre muy amable. Hemos hecho jornadas, viajes, capacitaciones, de todo tipo. Bien, para que ustedes se ubiquen, el campo de Servif se encuentra equidistante entre San Luis y Villa Mercedes. Sobre la ruta 7 está esa carnicería que es una boca de despendio que funciona a las 24 horas, donde se comercializan esos cortes de carne de vaca envasado. Ahí hay un corral de engorde muy grande, de unas 90.000 cabezas, y bueno, la idea era hacer una prueba de engorde para ver cómo se adaptaban los corderos a este sistema y posterior comercialización de la carne ahí, en la carnicería. Esa carnicería, para que ustedes se den cuenta, está en el medio de la nada. Ustedes van por la ruta y está eso ahí. Y bueno, ya les voy a contar un poquito cómo funciona. Bueno, los corrales que dispone Servif son corrales de engorde para govino, los cuales se adaptaron para recibir los corderos. Fíjense, se colocaron unas cuantas hebras ahí abajo, cada 10 centímetros, 10, 12 centímetros. También se colocaron, la imagen que ustedes ven a la derecha, si ustedes se fijan, se puso como una malla tapando el fondo, y eso, la razón de eso era porque atrás, si ustedes alcanzan a ver, están los cargadores, donde permanentemente hay carga y descarga de govino y lidera tapar ese tránsito bestial que hay todo el tiempo. También se colocaron mallas de media sombra para mejorar la estadía de los animales. Esta zona es bastante árida, tiene una amplitud térmica importante. En el periodo de engorde, fíjense, la línea roja, prácticamente el primer momento de entre noviembre y diciembre, la media fue de un poquito menos de 35 grados, y ya en enero y hace febrero, por sobre los 35 de media. Vale aclarar que estas medias sombras, que en un principio tenían alrededor de 20 metros cuadrados por corral, hacia la mitad del periodo de engorde, se duplicaron porque la verdad que había una gran demanda y crecían los animales y la verdad que lo usaban mucho el sombrero. Referido a los comederos, fíjense que es un comedero de bovino ese, que se colocó en principio un par de hebras de forma diagonal. Esa es la primera etapa. Este engorde duró 65 días aproximadamente. Esa colocación de los alambres en diagonal, la verdad que no fue para nada práctico porque los animales se metían, se tiraban, orinaban, había mucha pérdida por estar en malas condiciones el alimento. Entonces después con el tiempo se mejoró, acá hubo mucho de pruebas y de error, mucho aprendizaje en el camino. Entonces posteriormente lo que se hizo, ese diagonal se puso vertical, si ustedes se fijan, en el cuello del cogote del cordero, se cortó el tabique, se dejó alrededor de unos 10 centímetros de alto, con lo cual se mejoró el acceso del cordero, ya no ingresaban adentro, ya no podían echarse ahí, así que fueron mejorando, fue achicándose la pérdida del alimento por pisoteo. De todos modos, si ustedes se fijan, la hebra inferior podría no estar y con lo cual tampoco le molestaría al cordero en el cuello. Bueno, fíjense, los corderos que se consiguieron fueron 200 corderos pan pinta, que vinieron de Trenklauken, viajaron unos 500 kilómetros, en jaula doble, ahí venían 200, pero podrían haber entrado algunos más también, unos 40 posiblemente podrían haber entrado. llegaron a la media mañana, al principio teníamos un poco de miedo por el tema de las temperaturas, de que pudieran llegar algunos muertos, pero la verdad que no hubo ningún problema, llegaron a la media mañana y prácticamente bajaron sin ningún inconveniente. ahí es cuando están llegando, cuando están bajando de la jaula, fíjense que las instalaciones son todas de bovino, lo único que se pudo lograr adaptar en ese periodo fue los corrales. Los corderos, vale aclarar que venían de un, eran bastante parejos, venían con doble dosis clostridial y también sabían comer porque el productor en el campo le hacía una suplementación, un creep feeding, así que bueno, tenía algunas ventajas la tropa que se consiguió. Estos llegaron el 20 de noviembre del año 2023 y se trabajó con pan pinta porque fue la raza que se consiguió, no había tiempo ya para la fecha de conseguir algo quizás un poco más carnicero que era, ya que la idea era llevar los corderos pesados. Bueno, como dice, se los recibió con agua y alfalfa. Bueno, ahí cuando llegan, fíjense, se los recibió con alfalfa, se les entregó alfalfa por cinco días. Un detalle, el comedero tenía aproximadamente unos 20 centímetros por cordero de frente. En un principio pensamos que podía llegar a ser poco porque la bibliografía por ahí hablaba un poquito más, pero la verdad que no hubo ningún problema porque los corderos cuando pasaba el mixer, tenía un mixer asignado exclusivamente para estos animales comían y después se iban a rumear, se tiraban a la sombra y después volvían. Había una circulación, pero con 20 centímetros de cordero, de comedero por cordero, no hubo ningún problema. Bueno, ahí están los datos de los animales. Son 200 pampintas que nacieron entre agosto y septiembre, más o menos 35 días de dispersión. el engorde fue alrededor de los 68 días con un peso de la tropa de 31,1 kilos y nosotros disponíamos de 30 animales como testigo de los cuales 15 eran capados y 15 eran enteros. Ahí están los kilos, fíjense, eran bastante parecidos unos de otros. También sabíamos las procedencias, quiénes eran las madres, si el parto había sido simple o doble. Y bueno, las pesadas se habían hecho, se realizaron cada 30 días. se realizaron pesadas individuales porque teníamos las caravanas de cada uno de ellos. Todo macho. Las pesadas cada 30 días y también se les tomaba muestras de de bosta, digamos, para ver si la carga parasitaria se llevaba al laboratorio de INTE. Bueno, ahí estamos tomando las muestras realizando las pesadas con balanza digital uno por uno. Ahí está la toma de muestra de para HPG que después iba al laboratorio. Cualquier consulta que quieran hacer acá estamos con Agustín que es médico veterinario encargado de la parte sanitaria. Bueno, la alimentación como les decía se realizó los primeros cinco días se recibió con alfalfa y en corral y en comedero. Posterior a esto como les decía esto fue todo prueba y error se fue mejorando se fue aprendiendo la gente está acostumbrada a trabajar con bovinos nunca se habían llevado ovinos al campo inclusive llevarlo fue todo un procedimiento después cuando se empezó a dar de comer con el mixer se entregaba dos veces al día y de dos veces pasó a tres y eventualmente cuatro. Los horarios de entrega eran horarios fijos 7.30 10 14 y si en el de 14 estaba limpio el comedero porque se hacía control de comedero permanente se daba una cuarta comida a las 16 y 30 ¿sí? Esa es la primer comida de la mañana Esa es la segunda comida Tercer comida bueno sobre la comida fue sobre la alimentación fue todo un tema ¿por qué? porque en un principio y fue permanente el reajuste ustedes fíjense todo ese abanico de productos son los que dispone el feedlot la dieta se dividió en tres etapas en destete recría y terminación bueno en un principio como fíjense que se les entregaba bastante alfalfa picada la oveja seleccionaba todo el tiempo y ya lo vamos a ver entonces posteriormente se fue cambiando se fueron cambiando algunos productos se probó con silo de cebada después se dejó de dar igual que con casca de maní porque seleccionaba permanentemente lo que se hizo fue en un principio las dietas tenían un 70% de materia seca lo que se hizo fue disminuir la materia seca y aumentar la humedad para aumentar el consumo y disminuir la la pérdida digamos la selección y también el maíz quebrado porque la oveja iba permanentemente a comer maíz se fue cambiando parcialmente por homini que era un maíz micronizado entonces se sostenía la entrega de maíz pero de otra forma ¿sí? y aumentaba el consumo y disminuía la selección fíjense fíjense ahí están comiendo seleccionando permanentemente por eso les decía que todo este proceso que llevó dos meses y medio fue de muchísimo aprendizaje desde la gente que trabajaba en los corrales el encargado de las dietas y después el aprendizaje se vivió posterior al momento de la faena bueno esta imagen es para que ustedes vean el estado la tropa era bastante pareja fíjense los cuartos traseros a pesar de no ser una raza carnicera la verdad que había animales muy lindos los resultados que obtuvimos fueron algunos como estos los corderos enteros tuvieron mucho mejor conversión en el primer periodo ¿sí? 120 gramos por diario por sobre los capados pero fíjense en la segunda etapa en la etapa de terminación las ganancias fueron similares pero se mantuvo la ganancia inicial la diferencia de la ganancia inicial entonces las carcasas en general fueron más pesadas los corderos enteros la faena se realizó en el frigorífico El Trébol que es un frigorífico que se encuentra en pleno centro de San Luis un viejo frigorífico de rumiantes menores se realizaba en la faena el cuero no tenía ningún no se le dio ninguna utilidad igual que las vísceras se les dio 24 horas de cámara bueno esos son los resultados esas son algunas carcasas de las que se faenaron ahí y posterior a esto se llevaron para realizar el trozado bueno algunos resultados el promedio de peso vivo fue de 51 kilos la carcasa estuvo alrededor de los casi 25 kilos el rendimiento del 48 y medio y hay un detalle que pudimos observar que los capados digamos tenían un poco más de grasa de descarte por sobre los enteros recuerdo que los enteros tenían mejor ganancia inicial la fecha coincidió justo con de la faena con la edad del animal llegando a los 6 meses por eso había cierta celeridad de cerrarlo ahí para no pasarnos y que pudieran tener alguna impronta de sabor si ustedes se fijan ese es un detalle de de la faena una de las distintas faenas que se realizaron fíjense que hay animales que pesaron 29 casi 30 kilos y hay otros de 21 kilos y medio o sea a pesar de haber sido una tropa bastante pareja y con un manejo homogéneo digamos eh tenemos animales que tenían una diferencia bastante notoria con respecto a otros bueno la firma que hizo realizó 8 tipos de corte ahí están detallados cada uno fíjense ese es el precio que salieron a la venta esto son precios del 6 del 2 salieron a la venta sin ningún tipo de ni siquiera había un banner que dijera carne de córdero se colocaron directamente en una heladera entre de entre tantas heladeras que tiene con los distintos cortes bovinos bueno fue a parar ahí la la carne de estos córderos esta es la presentación de los cortes si ustedes se fijan dice córderos puntanos en realidad la etiqueta pertenece a otra firma pero en este momento digamos va a salir con la firma de la empresa estas son las distintas presentaciones fíjense tienen pierna el cuadril costilla con el vacío riñones costeleta fíjense esto es de la última faena esta es una de las cuestiones que el gerente de la firma estaba viendo dos cositas refería a la comercialización de los distintos cortes observaba que tanto la paleta como la pierna se demoraba un poco en la salida atribuido un poco por el tamaño y por el precio final que el consumidor debía pagar y por otro lado lo que veía que los cortes valiosos de pan pinta digamos era un corte chico y ahí lo pueden ver el de arriba es pan pinta el rack y el de abajo es hamster es notable digamos la característica carnicera de uno sobre otro uno de los trabajos que quedan pendientes para la firma es intentar posicionar o ubicar ese corte que es un corte caro y que en San Luis no se paga llevarlo a otros lugares o algún nicho comercial que lo pague porque este solo corte levanta el precio promedio del resto de la res para que tengan una idea en febrero se vendieron 31.000 kilos de carne bovina y casi 1.500 de cortes de cordero lo cual implicaba un 4,8% como les decía sin ningún tipo de ni siquiera un banner de propaganda ningún tipo de propaganda y en la actualidad están en un 2% comercializando 40.000 kilos de carne bovina y unos mil kilos de carne ovina eso es la actualidad bueno las consideraciones finales los corderos los pampintes en este caso que son los que llegaron no tuvieron ningún tipo de problema en este tipo de engorde recuerden que un corral de engorde tipo industrial con mucho tránsito de vehículos carga y descarga de todo tipo de alimentos no se estresaron están muy tranquilos se adaptaron bien a la alimentación hay mucho por mejorar sobre todo trabajar con razas croniceras sobre todo trabajar los tiempos de engorde también en el tema sanitario creo que hay mucho por aprender y mucho se ha aprendido ya en este periodo los dos comentarios de abajo son los comentarios del gerente de la firma remarcando esto de que sin haber hecho ningún esfuerzo de propaganda el cordero se vende y están entusiasmados con seguir apostando esto así que bueno esta es un poco la experiencia que les quería comentar bueno los agradecimientos a Sebastián de Corderos Puntano a Néstor por acompañarnos siempre y bueno a todos ustedes por la atención gracias de Corderos Puntano